Bueno, seguimos en Informadísimas y estamos encantadas porque, bueno, tenemos un gran artista en nuestra ciudad, si bien es reconocido a nivel nacional e internacional, Christian Bogrich está aquí, artista plástico. ¿Cómo estás, Christian? Bienvenido a Informadísimas. André y Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación. Nosotras muy bien. Agradecida sobre todo porque nos acaba de regalar un ejemplar de La oreja del elefante por Christian Bogrich. Y ya cuando uno abre la solapa y ve la cantidad de premios y de menciones y de cosas que tiene este hombre, no lo puede creer. Es impresionante. Bueno, primero también felicitaciones por esto. Si queríamos primero por el tema del libro, cómo viene a surgir esto. Yo lo tenía como pintor, ¿no? No sabía de su incursión en la literatura. Bueno, no. Eso fue en realidad un... Yo no soy para nada escritor ni nada que se le parezca. Simplemente surgió de un... Bueno, de una consulta, digamos, con una persona del ámbito espiritual que me aconsejó que tenía que hacer un libro. Y entonces, bueno, lo tomé como un deber de decir, bueno, en algún momento capaz que lo hago. Pero cuando salí de ahí dije, no lo pienso hacer porque me lleva mucho tiempo y todo el tiempo que tengo me gusta usarlo para, más que nada, para lo que es la pintura, que lleva muchísimas horas de trabajo. Así que, bueno, vino la pandemia y ahí me sobró bastante el tiempo y dije, bueno, voy a aprovechar y me voy a poner a escribir. Así que así surgió el libro, pero no era algo que yo en realidad tenía previsto hacer. Que esto, bueno, ahora nos vas a decir dónde lo conseguimos. ¿Cuándo arrancás con esto de la pintura? Yo soy fanática de Cristian, me encanta, lo sigo en las redes, las obras maravillosas, además del taller con los alumnos. ¿Cuándo arranca tu interacción, tu amor con la pintura? Bueno, mira, Ceci, justamente te regalo el libro también porque ustedes son parte de toda mi experiencia con la pintura. Yo me acuerdo que ustedes hacían el programa La Ciudad. Exacto. Y ustedes invitaban todas las semanas a un artista. Bueno, eso fue... Y se pintaba en vivo. Y se pintaba en vivo. Imagínate con lo que yo sufro de los nervios, venir a pintar en vivo era bastante difícil. Surrealista iba a quedar. Era terrible, sí. Y bueno, estaba Claudio también. Sí, me daba mucha vergüenza. Pero a raíz de ese programa, vos sabés que tuve un llamado de teléfono, que justo es la mamá de este chico que me estabas consultando, Ceci, recién. Y ella fue mi primera alumna, pero yo no soy profesor. Entonces, ella me insistía que yo le dé clases y que quería pintar con el estilo que yo hacía. Y la verdad es que, bueno, yo siempre lo cuento. Le insistí, le digo, no, mirá, yo no te puedo enseñar porque no soy profesor. A mí me gusta pintar, pero no sé si te lo voy a poder transmitir. Y bueno, a raíz de esto me insistió, me insistió tanto por teléfono. Probemos un mes, me das a mí y a mi hijo. Y bueno, ahí empecé esta aventura de tratar de transmitir lo que a uno le gusta hacer. Claro. Podés transmitir, digamos, ya con el proceso finalizado. Cuando uno ve la obra, pero decías, no sé si en el camino lo voy a poder hacer. ¿Y cómo fue esa experiencia también para vos? Porque hay gran subjetividad, ¿no? En lo que uno quiere plasmar y en lo que tiene que transmitirle al otro. No te entendí mucho lo que me quisiste decir. No, digo, ¿cómo fue ese camino de estar enseñándole al otro por ahí? Decir, bueno, vos lo que sientas lo tenés que poner en tal lado cuando es tan particular. No, en realidad, como todo en mi vida, fue autodidacta, ¿viste? Fue surgiendo, fue natural, se fue dando y al principio se empezó a correr la bolilla de que daba clases de pintura y yo me enfoqué en lo que es la pintura hiperrealista, que era muy exigente, eran clases de muchas horas, no los dejaba ni tomar mate, así que imagínate el nivel de exigencia. Salvo cuando fui yo un día a visitar. Ahí ya había pasado mucha agua bajo el puente. Y bueno, finalmente me empecé a abrir a lo que la gente por ahí buscaba y empecé también a interactuar con nuevas necesidades de la gente. Entonces injursioné en otro tipo de arte que no es el que yo hago, como por ejemplo la abstracción, el impresionismo y realmente es algo que te va nutriendo tanto al que está guiando al alumno como ellos también. Claro, bueno, pero también fue un camino para vos, decís, soy autodidacta, empezaste por dónde, por qué tipo de pintura, por qué tipo de material y hasta dónde llegaste con todo eso. Siempre me gustó la pintura realista, así que mi trabajo fue siempre con la técnica del óleo, básicamente, después incursioné, me ganó una beca en Buenos Aires en un momento y ahí, que era una clínica, ¿no? Era un año de una clínica de arte con Marcela Gasperi, que es una profesora de lo que era LUNA antes y fue como un espacio en donde se me, digamos, destruyó toda la obra porque ella quería que yo me salga de lo que hacía para abrirme un poco más. Y ahí es donde incursiono con una nueva figuración, con nuevos materiales, como la mezcla a veces del acrílico también, ¿no? La incorporación del abstracto en algunas partes figurativas. Estamos viendo, bueno, la evolución en lo que vas contando. Sí, esas pinturas son de las últimas que estoy haciendo, que forman parte de una serie que se va a llamar Intangible, que espero en algún momento poder presentarla. Seguramente. Impresionante. A ver, vos has logrado vivir de esto, la gente te encarga, las obras se exponen y se venden, es difícil. ¿Cómo es tu experiencia? Sí, es como todo y como todos los rubros, este país es complicado, así que imagínate para lo que es el arte. Pero, como cuento en el libro, que es una historia personal en realidad, ahí un poco se muestra cómo nace todo, ¿no? Y cómo, por causalidad, digo yo, te vas llevando. Muchas veces yo no encontraba mi vocación y yo digo que el arte me encontró a mí porque yo no apostaba a dedicarme a lo que es la pintura. Claro, no venías de familia, no tenías nadie. Sí, mi hermana, por ejemplo, hizo polivalente y ir al taller cuando ella estaba trabajando era muy motivador para mí, pero, viste, como cosas de chicos, yo sabía que me gustaba, era un momento que disfrutaba en la escuela cuando teníamos plástica, pero de ahí a decirme voy a dedicar a esto era como impensado, ¿no? Y por eso te digo, surge lo de las clases, las clases es mi medio de vida hoy por hoy y la de muchos artistas, sobre todo argentinos, que tienen que dar las clases para vivir y después, paralelamente a eso, tenés que hacer un trabajo, digamos, como que vos sos tu propio manager y tenés que autogestionarte y tenés que tratar de hacer exposiciones y de mandar a concursos y de ganar premios. Claro, pero todo eso, perdón, porque eso es el mundo, ¿no? La cosa mundana, pero todo eso en vos convive con una gran espiritualidad, ¿no? Porque veo que lo remarcás como muchas veces en tu libro. Claro, bueno, el libro fue basado, o sea, está inspirado justamente en lo que yo quería transmitir, qué yo le podía transmitir a la gente en el momento ese que me plantean de escribir un libro, me parecía que lo que yo podía ofrecer era una experiencia, lo que más a mí siempre me motivó es lo espiritual, ¿no? Tratar de ver más allá de lo que es la vida mundana, que en definitiva es lo que uno se va a llevar cuando deje el plano. Es lo único, claro. Así que, bueno, haciendo el libro descubro, o sea, todo lo que escribo es parte de mi vida, no hay nada que es ficción. Y fue todo un trabajo como de volver a recordar y en el momento en que estoy escribiendo me impresionaba como me empezaba a acordar un montón de cosas y empezás a mirar, digamos, hacia atrás, que es algo que yo no hago habitualmente. Siempre es como que estoy enganchado con cosas para hacer y ahí descubro cuántas cosas suceden y cuántas cosas fueron pasando en cadena para después que suceda tal cosa, ¿no? Claro, es increíble. Eso es lo maravilloso que no todo el mundo lo puede ver, ¿no? Esto de mirarnos para adentro. ¿Cómo te cambió? Porque vos arrancaste en un momento, recuerdo cuando venías, cuando recién arrancábamos el programa, la ciudad, vos venías con tus pinturas. ¿Cómo cambió de ese momento a hoy donde esto de subir un material a YouTube, a las redes, uno nunca sabe dónde puede llegar una obra? ¿Cómo te cambió a vos en el proceso? Sí, es muy interesante. Yo siempre digo, ¿no? Las nuevas tecnologías, como la modernidad, hay muchas cosas que nos juegan en contra a nivel ser humano, pero también tienen el otro costado, si uno las sabe utilizar, que son muy importantes. Y la verdad es maravilloso, lo digo, con alumnos que son muy chicos y no tuvieron esa etapa como nosotros de una cosa tan sencilla como tener un tema musical, que uno se tenía que o grabarlo o ir a comprar el disco y ellos al alcance de un clic ya tienen el tema descargado en su celular. Y como esto, en mi tema, la pandemia yo creo que potenció todo lo que es la tecnología. Uno se tuvo que, como todos dicen, la palabra trillada, reinventarse. Pero fue cierto porque se te llenaba todo, ¿viste? De mucha intriga, no sabías muy bien para qué lado salir. No nos afectaba mucho, yo creo, a todos los que estamos en este tema de la pintura o del arte, porque uno vive encerrado en una cueva, así que no nos afectaba el no salir a, digamos, a la sociedad. Pero sí tuvimos que buscar nuevas alternativas, ¿no? Para poder seguir viviendo. Susistir, claro, sobre todo. Así que en esto salieron las clases por WhatsApp. ¿Por qué por WhatsApp y no por Zoom? Era lo que muchos me preguntaban. Porque la mayoría que hace Zoom son seminarios en donde se explica un solo tema y todo el mundo pinta ese mismo tema. Y yo lo que hacía era acompañar, digamos, el proyecto que cada persona tiene. Entonces era imposible hacer un Zoom donde había distintos temas y distintas explicaciones. Yo doy clases que son grupales, pero son personalizadas. Entonces, en el WhatsApp pasaba igual. Yo hacía un horario de clase con un grupo a lo mejor de cinco personas. Y en ese horario me iban mandando la foto de cómo iba el trabajo. Yo se lo iba corrigiendo, le iba mandando audios, le iba mandando videos o correcciones sobre la foto. Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Y llegué a tener alumnos, sí, hasta de otros países. Alumnos que vivían en Argentina y se fueron a vivir, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Ay, no te puedo creer, bárbaro. Tuvimos un tiempo, era difícil los horarios, pero bueno, cuando yo me levantaba temprano corregía y así. Y después conocer gente que yo no la conocía por medio de un WhatsApp. Claro, qué loco. Mirá, abrazo enorme a mi primo Cris, de Roxana. Dice, es un inmenso, es inmenso su talento y su bondad. También aquí dicen, beso enorme a Cristian, un enorme talentoso. Tu prima Lorena. Bueno, las primas. Ay, qué lindo. Aquí, bueno, dice interesante esta nota, me gusta Bogrich, saludos, dejan. Bueno, la verdad que sí. Que recuerda que hace muchos años también estuvo pintando acá. Dice, soy Amanda, me encanta, me gusta Bogrich. Saludos, muy interesante esta nota. Me encanta esto que escribe acá, porque, bueno, la oreja del elefante, así se llama el libro. Y Cristian dice, es mi plegaria para que cada uno escuche su interior, descubra su real vocación y con la fuerza de la pasión, trabaje en aquello que sienta que vino a ser este mundo. Y me parece que bueno es que vos estés trasladando esto, que vos ya lo encontraste, Cristian. O sea, vos te pasó eso. Pero que no fue fácil tampoco. No, no fue fácil, pero, a ver, cuando yo tenía la posibilidad, no tenía la posibilidad a lo mejor económica para hacer una carrera afuera de la ciudad, pero también intenté averiguar qué carrera podía hacer y no estaba motivado para hacer ninguna carrera. Es muy feo y me pongo en la piel del adolescente cuando tiene que elegir su futuro, ¿no? Más con todo el tema actual, cómo cuesta muchísimo el dinero, digamos, para las familias, tener que apoyar a un chico que se va a estudiar afuera. Entonces, es una presión muy difícil ya eso, que uno se siente como culpable. Y sumado a eso, si uno no está seguro de lo que realmente viene a ser. En mi caso, no fue difícil porque yo no tenía mucha plata tampoco como para irme afuera y tampoco tenía una vocación para decir, quiero hacer esto, qué lástima, no lo puedo hacer. Entonces, la vida se encargó de hacerme ver qué era lo que yo quería. Qué loco eso. Qué bárbaro. Pero yo veo mucha gente que tiene la posibilidad de que le pagan la carrera, de que termina la carrera y no son felices, porque realmente no es esa la vocación. Claro. Te ha pasado, conozco mucha gente en lo personal, que ha vivido muchos años y que por una circunstancia de la vida, o porque no la dejaron, o porque antes, nada, la mujer tenía que ser ama de casa, o el hombre no estaba bien visto ser pintor, está asociado a lo bohemio, que después de una situación, no sé, o enviudan, o se separan, o se les van los chicos, dicen, bueno, ahora me lleno, me voy de cabeza a hacer esto que toda la vida quise, y por prejuicio, por falta de tiempo, por lo que sea, empiezan a dedicarse. Sí, sí, sí. Se me vienen muchos nombres de gente que conozco. Sí, sí, por esto que te digo, uno va, yo lo veo todo el tiempo en la gente, va posponiendo cosas que le gustan hacer. A mí se me ríen muchas veces, me dicen, nunca te tomás vacaciones, porque siempre son muy cortas, pero cuando uno disfruta de lo que hace, es como que tampoco es que es una carga, digamos, el trabajo, no lo ves tampoco como un trabajo, porque estás haciendo lo que te gusta, les debe pasar a ustedes con la tele, que es algo que les gusta hacer. Entonces, no es algo pesado, pero sí pasa que la gente a veces pospone, 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 y a veces, bueno, llega a una situación extrema, en donde dice, bueno, ahora sí, ya se fueron mis hijos, me quedé sola en casa, y ahora voy a hacer lo que realmente yo quería hacer. Y he tenido alumnas de 85 años que miran todo lo que pasó de su vida, y reverendas artistas, o sea, impresionantes. Bueno, creo que estamos hablando de la misma, que, bueno, fue maravilloso, ¿no? Decir a esta edad, no importa la edad, le quedó todo eso pendiente, y bueno, empezar a pintar es maravilloso. Siguen llegando saludos. Sí, saludos. Afectuosos. Y gente que quiere saber dónde puede tomar plases con vos, Cristian. Para mi amigo Chris Bogrich, Susana Bravo. Susana, saludos. Mucho talento y disciplina en la trayectoria de Cristian. Agradecido abrazo, Mónica Sánchez Negre. Gracias, Mónica. Muy bien, bueno, ya le vamos a decir cómo puede tomar clases. Cristian, en este momento tenés obras exponiendo aquí a nivel local, nacional, internacional. Mirá, ahora actualmente tengo en Tres Arroyos, que ya está por terminar, ya si no sé si no terminó, ahora, el 31, mañana. Bien. En Tres Arroyos, en el Museo Mulassi, que era una muestra, es una muestra colectiva en realidad, de un concurso que se hizo, del Faro de Claromecó, se había empezado a hacer en Claromecó, y después se pasó ahora a Tres Arroyos. Y no, otra no. Bien, bien. Bueno, estos cuadros, ¿qué dimensiones tienen estas pinturas? Amo este de los caballos, como me gusta el de los caballos. De las que estaban pasando en pantalla, había de todo tamaño. Había de un desnudo, de una chica con sus piernas flexionadas, a ver si... A ver si... Ese es muy grande, ese, por ejemplo, mide un metro ochenta por medio. Ay, Dios, qué maravilla. Hermosos, la verdad. Y después el otro, que era como un espiral, se llama centrífugo, el anterior, ese es como... también es más grande todavía, no me acuerdo ahora bien. Qué bárbaro. Nos preguntan acá si todo el mundo puede tomar clases con vos, porque le gusta pintar, pero siente que no es talentoso por naturaleza. Ya te estás negando y no está bueno eso. No, no está bueno. No sé quién escribe. No está bueno. Amé ese cuadro, el anterior, señor director, que es el que nos viste acá. Ay, sí. Bueno, ese es una innovación porque está pintado sobre plástico. No se puede ver en la foto, es muy difícil porque sale el reflejo cuando tomas la fotografía. Claro. Pero es una lámina de PVC que está con otra que va por arriba para que no se estropee el óleo. Y después detrás es como una caja que sobre la madera tiene todo un trabajo de purpurina. Impresionante. ¿Este qué tamaño? No, ese es más chico. No recuerdo ahora, pero en el archivo está la medida, pero pensé que iba a salir, pero no sé. Aquí te deja saludos, Andrea, que no sé si es la del libro, porque viste que acá pudimos... Dice, saludos para mi gran amigo, es un ejemplo de lucha y superación. Si es mi amiga Andrea, un abrazote. Bueno, acá no pagan de entrar mensajes, por favor. El Instagram o el Face, el número de contacto para tomar clases de pintura. Impresionante la repercusión, Cristian. El número de teléfono es 2494-48-7244. Bien. ¿Y en Face o en Instagram? Por mi nombre, Cristian Bogrich, con CH. CH, Cristian y CH al final y B corta Bogrich. Muy bien, muy bien. Bueno, Cristian, este libro también te lo encargamos directamente. Les digo, encárguenlo. Sí, me mandan por las redes o por el teléfono y se consiguen, no hay problema. Gracias. ¿Alguien quiere una pintura? Lo mismo. Lo mismo. Todo por lo mismo. Todo por lo mismo. Bueno, porque también, viste que uno a veces decís, tengo que, no sé, en un living, te estás renovando. Sí, tal cual. Es algo original, bueno. O la gente puede, por ejemplo, decirte, quiero que me pintes un cuadro de un caballo. O sea, o no. Sí, de hecho, la felicidad completa del artista sería que le compren lo que uno hace. Claro. Pero no suele pasar, hay veces que no se encuentra justo la novia para la obra que uno hace. Pero sí, la mayor parte de los trabajos que yo vendo son porque me lo piden, ¿no? Y ahí, bueno, se va haciendo como un consenso entre las dos partes hasta que se llega a un concepto que le gusta y ahí se trabaja. Qué divino. Muy bien. Bueno, gente, estamos hablando con un gran artista que, como yo siempre digo, a veces como uno se lo cruza en la panadería, en el supermercado, no sé si a veces terminamos de valorar la calidad que tenemos. Cristian es uno de ellos, así que te felicitamos. Y tiene la mitad de los grandes, ¿no? Exacto. Exacto. Así que, bueno, a tomar clases, a comprar algún cuadro, ¿por qué no? Que nos guste para decorar algún lugar especial y encarguen el libro también que nos ha regalado muy gentilmente, que viene con tres obras. Sí. De las últimas. Postales impresionantes. Divinas. Divinas, divinas. Así que, Cristian. Muchísimas gracias, chica. Un placer y te esperamos acá. ¿Por qué no nuevamente con una tela para pintar en vivo? Porque los años han pasado, pero el talento... Bueno, cómo no. Cuando estés con alguna exposición, nos venís y nos contás. Cómo no. Muchísimas gracias por la invitación, chica. No, gracias a vos. Gracias. Cristian Bogrich, artista plástico, nos visitó hoy en Informadísimas.